Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Compone Inteligente. Estamos dentro de la tienda de Wagens y como ya es costumbre, vamos a estar viendo el preview del circular que va a empezar la próxima semana a partir del día domingo 18 de febrero. Aquí vamos a estar, como siempre, viendo lo nuevo que va a venir y comparando algunas ofertas de la semana pasada con esto, aunque no hay mucho que comparar, pero bueno, vamos a empezar en el pasillo de este cuidado personal. Los productos de Lole y Allspice van a estar entre $7 y $8.29, compra dos, recibe $4 en un Register Reward. También nos anuncia que habrá cupón digital de $2 de descuento en la compra de dos. Creo que esta oferta ha estado todas las semanas. También la oferta del Dove se va a seguir repitiendo, pues que es una oferta mensual en $7.00, compra dos productos, recibe $2.00 en un Register Reward. También lo que vamos a tener, que es así, se me hace una muy buena oferta, que la vuelvan a poner. Ya tenemos tiempo sin tener oferta para esto. ¿Qué son los desodorantes? Hijo, le llaman, los cambiaron de lugar. Ni hay casi desodorantes. Pero bueno, los desodorantes van a estar, en especial compra uno recibe una mitad de precio. Sí han estado en este precio en la semana, pero no nos estaban regresando nada. Ahora nos van a estar regresando $3 en un Register Reward por comprar topos. Déjenme sacar el otro teléfono para mostrarles los que van a estar incluidos para esta oferta, que serían estos de aquí, que son Axe, Dove o desodorantes de selectas variedades. Bueno, es nada más Axe y Dove. No sé por qué pensé que iba a estar incluido el Vickery. Hasta me había emocionado porque es el que yo compro. Pero igual. Y es una buena oferta. También vamos a tener este desodorante. Yo nunca lo he visto, pero me imagino que va a ser un desodorante nuevo porque aquí están las etiquetas. Este no dice que nos van a regresar nada, pero se me hizo curioso ver desodorantes del Shea Moisture. Compra uno, uno a mitad de precio. En caso de que quieran tratar un producto nuevo, pues ya saben, no va a estar regresando nada. Probablemente si es producto nuevo, muy pronto vamos a tener cupones buenos para estos productos. Casi siempre los productos nuevos ponen buenos cupones de buen valor. La oferta de los rastrillos del Gillette y Venus van a seguir compra uno, recibe un aumento de precio, compra dos, recibe ocho dólares en un Registry Award. Esa oferta es mensual, se va a estar repitiendo pues todas las semanas. Y creo que por ahorita de lo de desodorantes, eso es todo, a menos que se me pase alguna. Nos vemos al pasillo del shampoo. Para los productos del shampoo vamos a tener lo que son los shampoos L'Oreal en 2 por 9 dólares. Recuerden que tenemos cuponcito de la tienda de 2 dólares de descuento en la compra de 2. El circular solamente nos dice que va a haber cupones, así que se ve así la oferta. También vamos a tener una oferta en lo que es shampoo del Head & Shoulders. Van a estar igual en precio, como han estado todas las semanas, pero van a estar en especial comprados, recibe cuatro. Así que van a estar entre 6 y 12 dólares. Y nos dice que tenemos cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2 productos. También vamos a seguir teniendo oferta en lo que son los productos para el cabello del Shea Moisture, que serían estos. La oferta se va a seguir repitiendo, compra, gasta 20, recibe 10 dólares en un Register Reward. Y creo que por el pasillo del shampoo es todo. Creo que sí. Y ahora sí nos vamos a algunas de las muy buenas ofertas que vamos a tener para la tienda de Wagens. Que va a ser el Arm & Hammer en 1 dólar y 99 centavos. De esta yo les he mencionado que es el mejor precio cuando nos ponen el Arm & Hammer en especial. Son las botellas chiquitas. Normalmente está incluido lo que son las botellitas chiquitas. Lo que son el Arm & Hammer en bolitas. Y estas de aquí, aunque no siempre están incluidas las perlitas aromatizantes, normalmente la incluyen en lo que es la compra de productos de detergente. También vamos a tener nuevamente la oferta de lo que es el detergente Gain. No, perdón, el Tide en 5.49. Compra 4 productos, recibe 5 dólares en un Register Reward. Pensé que me mandé la foto de ese y casi estaba segura que ahorita la vi. Y ahora ya no la veo. No sé dónde quedó la bolita de esa oferta. Pero bueno, van a estar en especial productos Tide Bounce, Downy y los Tide Bounce en especial en 5.49. Compra 4, recibe 5. También aquí tenemos nuevamente van a estar los jaboncitos del Dawn chiquitos. En 1.24 compra 2, recibe 1. Y los Gain Ultra Squeeze compra 2, recibe 1 dólar en Register Reward. Que serían este de aquí. Y pues los chiquitos estos de Peltan. También estos productos del Mr. Clean se me hacen buenos cuando los ponen porque están en 2.69. Compra 3, recibe 3 dólares en un Register Reward. Estos estarían ganando por 1.69 después de recompensa. Aunque no tengamos cupones. También estos productos del Febris van a estar en especial en 3.29. Compra 3, recibe un Register Reward de 3 dólares. Si no han utilizado sus cupones de, creo que eran de 2 dólares y 30 centavos. Podrían estarlos utilizando esta semana. Y los productos después de recompensa les podrían estar quedando completamente gratis. Yo ya usé los míos, así que no sé. Si esos cupones siguen disponibles, así que chequen en su aplicación. Y tenemos unas ofertas en productos de higiene bucal. Los productos del Crest y Oral-B van a seguir entre 3 y 4 dólares. 3, selectas variedades y van a estar comprando 2, recibe 3 dólares en un Register Reward. Adicional nos muestra que va a haber cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Se me hace buenísima la oferta porque serían productos gratis después de recompensas. También vamos a tener nuevamente la oferta de colgate. Pero vamos a tener 2, ¿ok? Ahorita el colgate está en especial en 4 dólares. Compra 2 productos, recibe 3 dólares en un Register Reward. Que serían como estas. La próxima semana igual vamos a tener esa oferta. Pero vamos a tener esta otra. Que van a estar en 5 dólares los productos. Compra 2, recibe 6. Y en los 2 se ve cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Los productos probablemente sea el mismo cupón. Si quieren gastar menos, les conviene comprar los productos de 4. Pero si quieren aprovechar más producto por su dinero, les conviene comprar los productos de 5. Ya que comprando 2 productos de 5 nos da un total de 10 dólares. Menos el cupón de 3 dólares, les quedan a pagar 7. Pero les regresan 6, les quedarían en 1 dólar o 50 centavos cada producto. Con los productos de 4, compran 2 en 4 dólares, son 8 dólares. Menos el cupón de 3. Les quedan a pagar la cantidad de 5 dólares. Pero les regresan 3, quedándoles por 2 dólares. O 1 dólar cada producto. Serían las opciones para comprar los productos de pasta de dientes. Y algunas ofertas de el Crest y Oral-B se repiten lo que es todo el mes que termina hasta febrero 24. Y ahora sí, vámonos que esta oferta que les voy a mostrar se me hacen buenas. Vamos a tener una oferta para lo que es Charmin. Charmin, el Essentials, van a estar en 2 por 10 dólares, que sería este de aquí. Y en especial compra 1, recibe 2 dólares en un Register Reward. Si compran solo 1, el precio sería de 6 dólares y 79 centavos. Pero si compran 2, van a estar en 2 por 10 dólares. Van a pagar 10 dólares, pero les van a regresar 2 dólares, que no les las compran por 8 dólares. O 4 dólares cada paquete de papel de este de Charmin Essentials. Pero hay también varias ofertas para la marca de Walgreens. Que sería este, las bolsitas de basura, que serían las bolsitas chiquitas. Van a estar en especial, compra 1, recibe 2 gratis. Y la oferta que nos gusta a muchos, que es la oferta de las bolsitas de la marca de Walgreens. Va a volver para esta semana. En especial compra un producto, recibe 2 gratis. El papel del baño de la marca de Walgreens va a seguir en 1.99. Y vean, este también se las quería mostrar. Los productos de Pepsi van a estar en especial. Compra 2, recibe 2 gratis. Ok, solo productos de Pepsi. Lo que es Coca-Cola y 7-Up. Van a estar en especial, compra 2, recibe 1 gratis. Y creo que hasta aquí cubrimos todas las ofertas. Déjenme saber qué tal les pareció el circular de la próxima semana. Creo que ahorita las ofertas que hay son buenísimas. No es como que espérate para la próxima semana. Porque la próxima semana vienen ofertas buenas. Pero, aunque parecidas a estas. Pues son como que totalmente nuevas ofertas que pueden aprovechar. A menos que las que mencioné, que se repiten. Ahora sí, como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.